El día 9 de diciembre recordamos el nacimiento de Donny Osmond. Nació el 9 de diciembre de 1957. Donny Osmond es un cantante, actor, personalidad radial y ex ídolo adolescente. Osmond también ha sido presentador de Tall Shocks y programas de concursos, productor discográfico y autor. A mediados de los años 70, él y cuatro de sus hermanos mayores ganaron fama como The Osmond. Osmond fue solista a principios de los años 70, cubriendo éxitos como Go Away, Little Girl y Puppy Love. Durante más de 35 años, él y su hermana menor Mary ha ganado fama como Donny en Mary, en parte debido al éxito de su programa de variedad homónimo entre 1976 al 79, que se emitió en ABC. El dúo también hizo un Tall Shocks entre 1998 y 2000 y ha estado encabezando en Las Vegas desde el año 2008. En 1989, Osmond tuvo dos grabaciones de gran venta, la primera de las cuales, Soldier of Love, fue inicialmente acreditado a un artista misterioso por algunas estaciones de radio. A partir de julio de 1992, Osmond interpretó a Joseph en la producción El Gin Theater de Toronto, Joseph and the Amazing Technicolor Dream Cut. El musical entonces recorrió Norteamérica hasta 1998. El creador, Andrew Lloyd Weaver, lo eligió para la versión cinematográfica en 1999. En el año 2009, Osmond ganó la novena temporada de Dancing with the Stars. Osmond apareció como juez invitado en Strictly Come Dancing en la semana 3 de la serie 12. Osmond se convirtió en un ídolo adolescente a principios de los años 70 como cantante solista, mientras continuaba cantando con sus hermanos mayores. Osmond, Bobby Sherman y David Kazai fueron las estrellas de pop más grandes de Cover Boy para la revista Tiger Beat a principios de los años 70.